bueno amigos aquí andamos en un nuevo vídeo más para este su canal saúl blog 503 aquí vamos aquí andamos y nos tiramos pecho a tierra vamos aquí a bañar al río y aquí andamos dijimos que vamos para el río queremos ir a bañar y nos tiramos acá por por esta zona donde estamos ahorita porque los callejones están bien charcosos y no pueden pasar se va hasta aquí uno de los dos hasta dónde hasta por aquí y podemos quedar trabados allí entonces por venir rodeando aquí nosotros los venimos a topar con ese medio y ya que ya que pasamos por aquí pues veo que están estos cañales que ya teníamos días de no probar caña entonces vamos a ir a comer caña y yo aquí tengo estos cañales sembraditos estos de este lado los míos los míos hoy no van a dar mucho la carga de que no me va a rendir bastante y que no llegó la llena aquí no aquí no no la llena no llegó aquí porque ni hueso bien para comer la llena este cuando va para para la molienda que le ponen juego cuando va para el ingenio no siempre le ponen juego aquí 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 depende la caña como quiera como la quiere el ingenio porque aquí el cañal lógico le ponen juego es que miren la cosa debe si es azúcar blanca tiene que ir normal si es azúcar este león americanos salvadoreño hola acá yo no saber aquí los trabajos acá del salvador acá verdad yo poco 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 spanish verdad sabe que sabe que le ha caído un día el coco ojalá de hambre ojalá de lleno no de hambre yo no entender lo que tú decir yo poco spanish aquí en el salvador yo será allá americano chabeliano americano chabeliano americano chabeliano aquí estamos cerca del río lempa aquí vamos a comer una cañita rica vamos a ver si podemos hacer una brecha por allí para poder costar está all right all right mira a ver y yo que te hago igual que Kiko para que vuelva en sí qué pasa qué pasa qué pasa qué pasa dónde estamos dónde vamos dónde vamos pero aquí casi le ha sembrado la silencio vamos para qué pasa dónde vamos aquí vamos para el salvador dijo es que yo me acuerdo que estaba soñando que estaba en estados unidos y hablaba yo y eso estaba soñando despierto con el cone el problema fue que le pidieron una foto allá de estados unidos y él dijo me fui para estados unidos usa zapatos que me voy dijo que me voy se van vamos aquí a ver pues ya llegamos aquí mejor vamos a ver si hayamos caña si hayamos caña ahí va pero a ver si hayamos caña allá de esa zona para comer ahí está leo ya con el corvo que no se lo tiene la motosierra le dicen a él mira como vaya que bien limpio va dejándole haciendo brecha a ver haciendo brecha a ver para quién ahí va leo como que motosierra motosierra ahí va leo mano andale porque los patitos más chiquitos voy volando pero si mejor mire ve hubiera salido mejor aquí ve aquí está ve aquí recto no es noviembre por el mundial no van a cortar esto porque dijeron que hoy van a ver menos producción en las empresas los trabajadores van a fingir enfermedades las escuelas no van a llenar los salones todo eso porque como hoy es el mundial el mundial al mundial lado sin miedo el éxito papá la verdadera del plan de usted hasta aquí dígale este algo loco para chapodar las dos cosas el cuerpo lo lleva él porque va adelante yo por rato lo miro grande rato de chiquito me apoyé con una con una puya apoyada ya vamos vamos allá si 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 por venir rodeando verdad nos salió más nos salió más perros también si pero bueno mejor que se lo hace para ver no 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 pues si de más yoyito diga que yo soy hermano si mire con esta caña ya esta buena chico ya esta buena ya esta buena ya ya este le voy a tener verde para hoy en navidad si con esto es un cañano no como Camila como que ya se ha cortado jajaja bueno señor yo creo que ya la perdimos por si ya la perdimos señor o ray o ray cortando la caña va a pelar la caña a la par de un lado aquí vamos al infinito y más allá ahí está Leo pelando la caña bruto para pelar la caña la caña de esta para chupar pura caña porque será que a mi solo me toca ver solo miren lo que me dio la damar y mal pelado y mal pelado está dulce o le va está como agua está como sabor de tienda como el caña este este seo y no volvió ya voy a ir a una cosa a ver cómo es el perro este al comer bastante caña duele las quijadas se calombran pues es como que es cabra uno a buscar muy leado ahorita no vamos a ir a buscar la salida porque lo que nos importa es buscar la salida y a usted ahí va bueno va a comer yo era primero de don Arturo aquel día y yo también me vas a pedir una pescada octava porque cada día va ameritado porque no habíamos deje nada ni almorzado pero aquella yo comí todo el coco y esa es por otra cosa de caña que quiere ella corta otro lado ahí vamos a hacer algo vamos arriba allá vamos a cortar unos dos pedazos y vamos a ir para limpa ¿comeré limpa? ajá, comeros a limpa cuando ya vayas a bañar o comerlos allá los dientes no me sirven a mi por eso la cola de ella con la mano con la mano con la mano en la masticas dicen con la mano en la masticas dicen con la mano en la masticas dicen pues bueno amigos aquí ya vamos casi saliendo ya que nos salió el camino algo complicado pero ni modo ya estábamos aquí zampados teníamos que hacerle frente para salir porque si no ahí vamos a caer toda la salida aquí hay que buscar la salida pues ya que aquí está algo más limpio este predio amigo ya 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 salimos ya le falta poquito para salir a lo que es la villa del callejón entonces gracias a Dios que ya salimos ya pudimos comer caña y iva pudimos reír un rato verdad reír por no llorar como lo encontrábamos en esta situación aquí en este camino pero bueno como les digo por rodear los hartos nos salió más complicado aquí pero igual nos salió guaya nos salió guaya aquí gracias a Dios ya salimos pero entonces vamos sigamos aquí tal vez no lo sale más más feo adelante no ya no yo sé que ya no pero si yo he trabajado bastante tiempo y yo no he visto el camino pero estoy grande chica pero este no haces el tiempo de trabajar aquí ya sabes aquí le tengo la vida ya tiene bastante tiempo de no trabajar ajá ajá no solo aquí no quiero trabajar pues si y todavía me dicen no le pegue el camino no le pegue el camino no la lída aquí está Mira el río. Una platanera. Voy a cortar más caña ahí para llevar. Sentaron en el río. Sentaron. Sentaron. No está enferma. La caña está rajada. De donde? De ahí está rajado para abajo. Ahí donde la agarró. Donde pudo la mano está. Ahí trae otro barajoncito de caña. Le voy a ponerlo a comer allá. Vamos a comerlo con la boca. Vamos a comerlo con la boquilla. Esto con que se come con la boca? Todas están así. Están enrojadas estas cañas. Vamos a cortar otro barajito. Aquí está. Está muy gruesa. Sí. Vamos a cortar esta caña. La caña de algal es mejor. Sí. Está más. Es más tostada. Y tiene más jugo. Y tiene más jugo. Más jugo. Bueno amigos. Como pudieron ver. Ahí que anduvimos. Monteando en medio de ese cañal. Y Alejo ahí. Como pueden ver. Que Alejo me quiere pegar. Dice. El perro sabe que anda el chileo. ¿Verdad? Respeta. Respeta a los mayores. Lo más chulo. Me va a caer ese macarón de cabos. Dejé este animal enana. Así. Como ya pudieron ver. Allí verdad. Que la damaria aquí está brava. Que me quiere pegar. Porque no le doy caña. Pero yo le doy aquí corte. Vea. Entonces aquí vamos ya. Prácticamente gracias a Dios. Ya salimos. De lo más feo que estaba ahí. Pero. Bueno. Así es la vida. Uno no sabe lo que le puede salir. ¿Verdad? En el camino. Entonces. Aquí estamos siempre. Con todo pa'lante. Y ahí vamos. Y siempre recordarles. De que. Se suscriban al canal de. Saúl Blog 503. Dejar sus comentarios. Sus likes. Es una gran ayuda. Para nosotros como grupo. Y como para el canal también. ¿Verdad? Así es que. Nos vemos en el próximo video. Ya en el río Lempa. Bañándolos allá. Quitándolos toda la tuna. Del zacate. De la calor y todo eso. De la caña. De las heridas. Pero igual. Como les digo. Ya andamos siempre. No hay que que quejarnos. Porque. Si nos quejamos. Por algo. Es significante. No vale la pena. No vale la pena. Entonces. Así que. Ahí estamos. Y. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas bendiciones. Y saluditos. Vamos.